Ya estamos al aire Entonces, buenas noches, buenas noches mi gente Que bueno, como están? Como pasaron el fin de semana? Bien? Que bueno Bueno Estoy aquí de nuevo, pero hoy Lo que quiero es Dejarles saber algunas cosas que quiero hacer Y una de las cosas Que quiero hacerles es agradecerles Porque cada día Aumentan los suscriptores A mi canal, Henry Yorca Siempre las personas dejan algún like Un comentario, eso es bueno Estamos creciendo Y recuerden Tenemos que hacer Esto, esto tenemos que hacerlo Fuerte caballero Yo tengo Buenos planes, buenas ideas Quiero hacer buenas cosas Se los dije con debido a las 200 Suscripciones Voy a hacer algo que los va a impresionar Pero aparte de eso También quiero hacer buenas cosas Quiero Es una sorpresa Pero lo voy a dar un adelanto Quiero hacer Como una donación La primera A las personas Que le ha pasado Lo mismo que me pasó a mi Entonces Quiero hacer un gesto lindo Quiero hacer algo bueno Entonces esa persona Que yo creo Que ustedes también Tienen que ayudarme Tiene que cumplir Todos los requisitos Porque va a ser una Va a ser una cosa Que vamos a hacer entre todos Entonces vamos a escoger Una persona Y de ahí vamos a empezar Vamos a tratar De seguir haciendo eso Y que eso Siga creciendo Por eso yo le pido La ayuda de ustedes Eso es fundamental Que ustedes compartan Los videos Que a cada persona Le comenten Porque esto que yo quiero hacer Es algo grande Siempre le dije Desde el principio Que es una campaña Una campaña Para los discapacitados Para las personas Que no han podido Después de haber tenido Algún accidente De haber podido Volver a caminar Entonces Es algo que me nace Algo que yo quiero hacer De ayudar De tratar de ayudar A todo el que yo pueda Y para eso Ustedes tienen que ayudarme también Como hay personas Que me han ayudado a mí Como esta persona Que es mi novia Y siempre ha estado Siempre, siempre ha estado Conmigo En todo En todo momento Hola Saludos Ella siempre ha estado Conmigo ahí Y nada Eso es lo que yo quiero hacer Hacerle esto grande Por eso siempre le digo Suscríbanse Compartan Muestran los videos Comentenlo Que vamos Vamos a crecer Hoy nada Hoy no es mal No voy a Caminar No voy a hacer nada Estoy tranquilo Estoy descansando Pero siempre Con ella puesta No me la quito Yo siempre ando Casi las 24 horas Con ella puesta Nada mi gente Eso es lo que quería decirle Quería dejarle saber eso Recuerden Suscríbanse a mi canal Henry Yorca Compártanlo Y a las 200 suscripciones Le tengo algo bueno Algo que los va a impresionar Y de ahí Vamos a empezar Vamos a crecer Los quiero Cuídense Y buen fin de semana Bye Bye